bendito es el eterno en tu vida en la vida de juan en la vida de cada uno de tus hijos tabita bendita es su presencia inagotable ilimitado incondicional es su amor para ti para tus hijos orando cada día con gratitud con acción de gracias por la manifestación de sus bendiciones en tu vida por su amor por su cuidado por su protección para tu familia orando con un corazón lleno de expectación expectantes de lo que el eterno ya está haciendo en tu vida en tu economía en tu salud en la vida de irma en la vida de ana tu mamá en la vida de alicia de inés de magali en la vida de otilia en la vida de toda tu familia tabita en la vida de tus primos de tus primas en la vida de tus vecinos en la vida de cada mamá en tu ciudad en la vida de cada papá en la vida de los estudiantes en la vida de los comerciantes los emprendedores en la vida de los pastores que predican el evangelio del reino en la ciudad en la comunidad damos gracias especialmente por la vida del obispo roberto lópez bendecimos su vida su salud bendecimos la vida de todas las personas que semana a semana se congregan para adorar glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro mesías yeshua tabita recuerda esto todo lo que pidamos al padre en el nombre de nuestro mesías yeshua lo recibimos créelo créelo bendecida tabita bendecida 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 bendecida